Sabiendo quien era yo De mi tu te enamoraste Yo no cometí el error Tu sola te equivocaste Sabiendo quien era yo Aceptaste ser mi amante Ahora andas asustada Por la sombra de tu cuerpo Que estas muy arrepentida Que echaste a perder tu tiempo De mi quisiste adueñarte Escogiste mal momento Hoy te alejan ya de mi Por el que estoy comprometido La que se queda la quiero Y la que se va la olvido Con el transcurso del tiempo Mi amor le brinda un suspiro Sabiendo quien era yo De mi tu te enamoraste Yo no cometí el error Tu sola te equivocaste Sabiendo quien era yo Aceptaste ser mi amante De mi tu te enamoraste Gracias por ver el video.